Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a este espacio. Sean bienvenidos a nuestro mundo. El día de hoy, pues, quiero que me acompañen, pues, a una aventura muy especial, justo aquí en San Miguel de Allende, este gran municipio, en el Charco del Ingenio. Me encuentro justamente en La Cañada, que es desde donde en este momento estoy abriendo el video, con la intención, pues, de invitarlos a que visiten este lugar. Acompáñenme, pues, en esta maravillosa aventura. Vamos accediendo a uno de los espacios de aquí, de el Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende, para poder tomar una vista. Vamos a entregar un tunelcito de carrizos y esta es una de las salidas. Vamos a hacer una toma desde este extremo del agua de la presa, que se localiza justo en el centro del Charco del Ingenio. Y aquí, pues, una toma de este espacio. Dentro del Charco del Ingenio, se encuentra esta presa, que almacena, pues, el líquido vital para la conservación y el abastecimiento del agua, para esta obra de la conservación del ecosistema. Y aquí, pues, una toma general. Y nos encontramos ahora en el Charco del Chan. Esta poza es la que da nombre al proyecto de conservación que se encuentra encajada bajo la cañada del Charco del Ingenio y que ha sido durante siglos fuente de leyendas populares. Su espíritu guardián es el Chan, que es un ser mítico de inframundo que mora en sus misteriosas aguas y que a veces muestra su poder terrible a los humanos que se acercan. Y aquí, pues, la poza presenta cambios de tonalidad a lo largo del año y se alimenta de un manantial permanente, una de las últimas fuentes naturales de San Miguel de Allende. Aquí tenemos, en el Charco del Ingenio, presentamos ahora una toma panorámica de lo que es la cañada aquí en el Charco del Ingenio, justo en las alturas de lo que es el Charco del Chan. Justo al fondo se alcanza a escuchar todavía la corriente del agua. Y, por supuesto, como podemos visualizar, todavía se conserva ahí al fondo lo que es el tubo con el que se suministraba una de las empresas más grandes aquí en San Miguel de Allende, por mucho tiempo. Sean bienvenidos al Charco del Ingenio aquí en San Miguel de Allende. Abro esta toma para que podamos visualizar al fondo. Encontramos, pues, la constante, que es un tubo que recorre toda la parte de la cañada. Que señalamos, este tubo suministró agua a una de las empresas muy importantes durante mucho tiempo aquí en San Miguel de Allende. Sin embargo, quiero que visualizemos un poco más abajo para poder contemplar la escena, el panorama completo. Este es el río de la cañada. Es la parte más alta de la cañada aquí en el Charco del Ingenio. Vea la altura, prácticamente pura roca. Según se cree, hubo un movimiento telúrico, pues, hace bastantes millones de años y generó, pues, esta abertura. Según se cree, pues, dio paso a drenarse a una laguna, pues, que era generada de manera natural y que estaba, pues, en la ribera y que por aquí, pues, se liberó. Hago, pues, esta toma. Al fondo encontramos el Charco Chan, que señalamos en una parte del video un poquito más atrás. Es lo que le da nombre prácticamente a este espacio, Charco del Ingenio. Alcanzamos a escuchar todavía la parte del Correo del Agua. Es un manantial que se encuentra aquí justo donde voy señalando y que, por supuesto, va generando estos charcos aquí justo en la cañada del Charco del Ingenio aquí en San Miguel de Allende. Nos encontramos ya en el área de Miradores, aquí en el Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende. Hacemos una toma panorámica desde las alturas. En la parte de abajo encontramos, pues, lo que es el riachuelo. Ahí se escucha un poco lo que es el correr del agua. Y, pues, aquí podemos visualizar la altura de esta cañada. Al fondo, pues, la constante que señalamos un tubo que suministraba agua al río capital a una de las empresas. Y aquí, entonces, una de las tomas panorámicas desde los espacios, pues, las vistas panorámicas aquí en el Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende. Y desde el último de los miradores aquí en el recorrido por el Charco del Ingenio, hago esta toma. Al fondo, usted va a poder ir viendo la ciudad de San Miguel de Allende. Ahí tenemos la última de las represas que es suministrada por el manantial del Charco del Chan que ya hemos recorrido. Aquí podemos, entonces, visualizar, pues, ya desde esta vista panorámica, el gran San Miguel de Allende. Al fondo, la presa ya Allende. Aquí, pues, podemos visualizar ya lo que son las torres de esta gran ciudad. Y con estas imágenes nos despedimos. Le comentamos que si usted quiere conocer este bonito lugar, solamente tiene que dirigirse al municipio de San Miguel de Allende. Dirigirse posteriormente al Charco del Ingenio. El costo del ingreso son solo 50 pesitos. Me parece, pues, bastante accesible. Muchísimas gracias. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Al fondo, tenemos la cañada. Pues, prácticamente el atractivo, pues, más grande de aquí del Charco del Ingenio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.